¡Bienvenidos a Gona in Life! Pues es muy complicado en este juego porque no se ve un cagarro, no veo nada Es bastante complicado, necesitábamos un sitio donde dormir y no encontrábamos Estuvimos explorando un poco el pueblo de Milton, un pueblo abandonado dentro de las montañas Pero nos persiguió un lobo, se lió parda Chicos, se lió parda en principio, como resumen, ahí lo tienes Ahora sí, si lo quieres ver en detalle ya, el episodio anterior, si no lo has visto ¿Qué pasa? Que papi no se rinde, nunca se rinde Y menos en los juegos de supervivencia, chicos Así que he estado estudiando, papá, y ya sé lo que vamos a hacer, gente He descubierto algunas cosas fuera de cámaras y ahora haremos como que nos sorprendemos ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer, es el plan de hoy Así que dejados un rico like, chicos, si pensáis que papi va a seguir sobreviviendo Y ya sabéis que hay porra para ver en qué episodio muero y en cuál no Únete ahí a los comentarios a decir, antes de que lo sepas, si voy a morir o no en este episodio En el siguiente, yo qué sé, tu apuesta ahí que es gratis El like no se te olvide, suscríbete y activa la campanita muy importante, hermano Y ahora vamos a retomar por donde lo dejamos, chicos ¿Dónde lo dejamos? Guardamos justamente partida delante de la casa de Madre Gris, ¿vale? El tema es que nos fuimos a investigar por ahí de mala manera Porque nos pilló un lobo y ahí es cuando se empezó a liar fuertemente Buenas noticias, ya sé dónde podemos dormir, gente Igual no lo habéis pensado, porque yo no lo pensé en el episodio anterior Pero claro, Madre Gris tiene una casa Y en las casas normalmente, a ver, no me estoy tirando el rollo Normalmente en una casa Madre Gris tendría que dormir Me cago en toda mi maldita vida, tío, que no me sale ni hacer un fuego, ¿eh? No empecemos con esta vaina, ¿eh? No empecemos con esto, tío, que me voy a cabrear, ¿eh? Por favor, fuego ¿Estamos o qué? Normalmente debería haber una cama por casa, ¿no? Sobre todo para que Madre Gris pudiera dormir ahí Así que hay camas dentro de la casa de Madre Gris Lo que pasa es que no las hemos visto ¿Por qué? Porque no se ve un cagarro de noche Ese es el problema fundamental Así que lo que vamos a hacer es pillar una antorcha, chicos Y volver a meternos Que por cierto, fíjate El contenedor de leña está aquí, que no lo habíamos visto Y sabemos que hay lobos, pero Lo vamos a dejar como algo secundario de momento Lo primero es que se haga de día, chicos Y luego lo vamos hablando con los lobetes ¿Qué pasa? Que nosotros hemos entrado En la casa de Madre Gris Estuvimos hablando con ella en el episodio anterior Ya todas las conversaciones Y qué pasa? Que aquí hay mogollón de cosas, chicos Pero lógicamente no hemos visto nada Porque cuando entramos es que no se veía nada, gente Si veis esto sin antorcha, de hecho, lo podéis ver Gente, fijaos, ¿eh? Ya me dirás tú que quieres que descubra yo Que la Madre Gris Es que tú, fíjate Tú me dices a mí que la Madre Gris Tiene una casa llena de cosas Que me estás contando ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces Lo bueno es que con la antorcha, gente Podemos explorar un poco Y lo primero que vamos a intentar hacer Es que se haga de día, chicos Ya veis que papi se ha puesto las pilas Aquí hay objetos y tal Pero lo vamos a pillar luego Porque de momento Gente, de momento Voy a intentar dormir en esta cama Voy apagando la antorcha Porque me la voy guardando ¿Sabes lo que te digo? Entonces Como no sé qué hora es exactamente Chicos Vamos a dormir De hora en hora Hasta que se haga de día ¡Qué buena jugada, Gona! Soy un artista, chicos Ya sabéis cómo funciona Solo falta que me despierte en algún momento Descansa en una cama O en un saco de dormir Para mejorar tu estado Que por cierto Se supone Que puedes dormir En un saco de dormir Pero el saco de dormir Son los padres, chicos Es algo que no existe Ah, y también me he enterado Gente Es que me he enterado de muchas cosas, chicos Porque claro Es que Con el lío que tuvimos En el episodio anterior Pues lógicamente Me cabreé un poco, ¿no? Y dije Me tengo que informar de todo, ¿no? Entonces Ya sé cómo puedo fabricar armas Pero necesitamos una movida Que se llama banco de trabajo Como las mesas de crafteo Del Minecraft, ¿sabes? Más Minecraft que nunca esto Entonces Necesito un banco de trabajo Y no tengo ni idea De en qué zona del pueblo Se puede encontrar el banco de trabajo Pero con eso Se supone que podemos hacer un arco Podríamos hacer flechas O sea, cosas para defendernos Igual un poco mejor de los lobos ¿Qué hemos hecho para defendernos De los lobos de momento? Pues lanzarles antorchas Funciona Momentáneamente Porque los lobos Se acojonan un poco con el fuego Pero Luego Van viniendo ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero aquí cuando se hace de día, hermano Yo creo que esto podría ser Medianamente de día Vamos a echar un vistazo Es que daos cuenta De lo oscuro que está este juego Chicos Ahora al menos Se ven un poco las ventanas Yo es que no sé Si tengo algo roto en el juego Gente Pero no se ve un cagarro Si que es verdad Que se fue la luz en el pueblo Pero Pero yo no sabría decirte Ni que hora es Así que vamos a echar un vistazo Por aquí por la casa Rápidamente, gente Y nos vamos a ir a investigar He descubierto alguna cosa más Chicos Que ahora os voy a contar Que es Moderadamente interesante Un kit de costura Chicos Todo lo necesario Que siempre quieres saber Sobre el mantenimiento De tu ropa Pum Esto nos viene de lujo Un kit de costura O sea, es el manual Y el kit de costura Esto es algo que he investigado Un poco fuera de cámaras Y por aquí Tiene que haber más cositas Lo que no sé Es dónde está todo Como veis Hay un mogollón de camas Hay un baúl Hace falta esto Llave del baúl de Lily Vale Igual en el futuro, chicos Si la ayudamos un poco Con los recursos Nos lo dará No tengo ni idea Ya veis que papá Se ha puesto las pilas Tenemos cajas de cartón En principio A ver Medianamente me interesa Pero no demasiado Tenemos un baño Pues para mear Y esas cosas Lo bueno es que estamos A tope de temperatura Chicos Porque llevamos unas horas Durmiendo Estamos tope de descansados Que eso también es bueno Creo que por aquí No me dejo nada Espero Y también sé Dónde poder conseguir Un hacha Gente ¿Cómo, Gona? Pues yo que sé Es que he estado Un poco fuera de cámara Viendo a ver Cómo podamos sobrevivir Chicos No he visto mucho Porque quiero seguirlo Con vosotros Pero por supuesto He echado un vistazo Para que no tengamos Tremendos files Como anteriormente Bueno, madre gris Nos vemos, amiga Que vaya muy bien Botella de agua Madre mía Lata de sardinas Déjate, déjate Que esto va a estar bien Eh... ¿Qué más tienes por la cocina? Mujer No sabía yo que... Te lo juro que no sabía Mira, una cazuela Pum, para adentro Eh... No sabía que tenía Cocina, eh Tampoco lo había pensado Claro que en una casa La gente tiene que comer Y tal Pero ya le hemos echado Un vistazo Ahora sí Apagan la antorcha Y no se ve nada De nuevo, eh O sea, gente Esto os lo digo Que no sé muy bien Por qué, chicos Pero el juego Se ve tremendamente oscuro No sé si para darle Más inversión Y más rollo chungo Pero ahí está, gente Es de día Y lo primero Que vamos a hacer, chicos Porque ya veis Que uno de los... Hay un lobo Que vive en el pueblo Con la gente, ¿no? Está por ahí Así que lo primero Que vamos a hacer, chicos Es irnos por aquí Que esto Si os acordáis, chicos Nosotros bajamos De la montaña Por esa zona ¿Vale? El tema cual es Que vinimos de noche Y no se veía nada Pero daos cuenta Que por aquí Gente Esto ya es lo único Que he explorado ya, chicos Ahora improvisamos Eh... Por aquí hay como Unas manchas de sangre Y si las sigues Date cuenta de esto Aquí hay un cadáver Que me imagino Que le ha matado Madre Gris Porque la sangre Viene de su casa O sea que esto puede Que sea un señor De esos malvados ¿Qué ha pasado aquí? Un señor De esos malvados De los que hablaba Madre Gris Y por aquí Creo que Ahí está Un hacha de uso De una mano Perfecta para partir Madera Se puede usar Para cortar Carne Si no tienes Nada más a mano ¡Pum! Una chita, papá Esto es otra vaina Del futuro, gente Y supongo Que esto lo puedo utilizar Como arma Eh... Pues... Pues igual Se ve que no Chicos Cuidado Bueno Vamos a aprovechar Para beber también Gente Que tengo agua preparada Y estamos un poco deshidratados Y no sé que podemos hacer Con el hacha En sí Eh... Podemos afilarla Cuidado Recogerla Podemos descomponerla De primeras De primeras me voy a quedar Con el hacha, gente Pero no sé muy bien Os digo la verdad No tengo mucha idea Si lo podemos utilizar Como arma de momento Pero ya os digo Que para hacernos Un arma De verdad Un arma que funcione Gente Para matar lobos ¿No? Por ejemplo Necesito un banco de trabajo Y es lo que tenemos que encontrar En este maldito pueblo Ahora La última cosa, chicos Que he descubierto Para continuar con esta aventura Con buen pie Como estáis viendo, gente Que hemos conseguido ya un hacha Eh... He descubierto, gente Que Tenemos un mapa No se me habría ocurrido ¿No? Porque Porque soy así De inteligente, ¿no? Pero tenemos Tenemos un mapita Madre gris Que os lo voy a enseñar, gente Mapita Que es algo del menú Que no había explorado tampoco, chicos Veis que es que Estaba muy novato aún ¡Ja! Entonces Aquí está la casa de Madre Gris En el episodio anterior, chicos Creo que nos fuimos Hacia el norte Pasando por el puente Y aquí Luego ya nos volvimos Y la gasolinera De la que nos hablaba Madre Gris Está justamente Al otro lado del pueblo Que era más o menos Lo que intuíamos Pero no lo sabíamos Entonces Vamos a ir hacia esa zona Porque se supone Que hay un mogollón de comida Y luego hay otro lugar Marcado en el mapa Que se llama Iglesia de San Cristóbal Igual ahí es donde están Los tíos malos estos No tengo ni idea aún Pero Pinta interesante, gente Y lo bueno es eso Que tenemos un mapa Para guiarnos Al menos, chicos Para saber por dónde volver Y esas cosas Estuvimos también explorando Creo que en el episodio anterior, chicos La zona del banco Que había enfrente De la casa de Madre Gris Pero no sacamos mucho Y no sé si Echarle de nuevo Un vistazo O tirar directamente Para la zona De la gasolinera Pero vamos a tener Muchísimo cuidado, gente Porque quiero intentar Ir esquivando al lobo En vez de que nos coma Un remedio Como otro cualquiera Para sobrevivir, ¿verdad? Ya me ha visto El tío mierda Bueno, vamos a correr un poco A ver qué pasa Chicos, si corro Mira, el lobito ese Me tiene frito, gente Me tiene frito, chicos Me meto a una casa Porque yo que sé por qué Vale A ver qué podemos encontrar, gente Vale Quería volver a encender La antorcha Pero se ve que no Que no se puede Trozo de metal Pum, para adentro Chicos Voy a intentar pillar Todo lo que pueda Un acelerante What? Es la primera vez Que lo vemos en el juego, chicos Pequeña cantidad de combustible Que sirve de ayuda Para hacer fuego Líquido De mechero, por ejemplo Vale Por aquí tenemos papeles Todo esto es bueno, gente Para hacer fuegotes Caja de cartón Tablón Trozo de metal Los tablones estos Nos los podemos romper, chicos Pues los voy a romper, gente Porque Estamos gastando mucha madera En hacer fuegos Lógicamente Porque lo necesitamos Y es bueno Tener más madera Chicos Ya veis que sin madera No sobrevivimos Así que es lo que hay Vale, hay una puerta trasera Que esto mola Para poder escapar del lobo Si eso Tenemos más papel Tenemos estantería de metal Que me imagino Que se puede romper De alguna manera Pero no tenemos las herramientas De momento Si que estaría guapo Chicos De verdad Encontrar una mesa de trabajo No tengo ni idea De dentro del pueblo Donde tiene que estar Pero tiene que estar Seguramente Porque si no Como narices Vamos a acabar Con los lobos En el caso De que De que nos venga bien ¿No? O sea, a ver Lógicamente Limpiar el pueblo Del lobo ese que hay Sería bestial Porque Un cubo de metal Nos hace falta Sierra de arco Creo que no me dejo Ninguna cosa por aquí Nada que podamos recoger Chicos Pero ya veis Que se puede sacar Muchos recursos De De las casas Y esto está guay Lo único Es que molaría bastante Chicos Tener algo Tío Para Tener algo Tío Para poder Defendernos Un poquito Gente Pero bueno Voy a intentar Ir esquivando el lobo Ya sea por casas O como sea Gente Pero iremos improvisando Vale Ahora no oigo al lobo Esto es más buena noticia De lo que parece Y voy a seguir un poco Hacia el sur Chicos A ver que vamos encontrando De camino me voy a parar Por las casas Vamos a aprovechar también Que es de día full Que buena la parte La puerta de atrás De la casa Que bien nos ha venido Gente Y también exploraremos El banco ese Que había por ahí Chicos Pero igual un poquito Más adelante Necesito recursos Tío Y de hecho Si no tenemos Es que yo creo Que nos hemos gastado Ya las cerillas Que teníamos Gente Es muy probable Así que necesitamos Más cerillas O alguna forma De hacer fuego Que Si no La cosa se nos va A complicar bastante Sobre todo Si se vuelve a hacer De noche Gente Así que supongo Que en alguna De estas casas Digo yo Que si la gente Quería sobrevivir Y tal Tendrán cerillas En alguna parte ¿No? Inspecciona los armarios Amigo Que vamos a sobrevivir Como sea Tu inspección ahí Pero dame Dame algo Crack Están todos los armarios Vacíos Hombre Si la gente se fue Normal que se hayan Llevado casi todo Una barrita Que mal se ve En este juego Chicos Os lo odio Lo vuelvo a repetir Retales Vamos a inspeccionar Un poco más Lo malo es eso Que si tuviéramos luz Podríamos inspeccionar Un poquito más Pero estamos como Un poco a medias Una radio Pero no funciona Parece Dame cerillas Tío Por favor Dame cerillas Juego Y lo vamos hablando Vale Cuidado Que hay un cajoncito Debajo de la cama Llave de la caja De seguridad 7 Chicos que se viene Una llave de caja De seguridad Una de las Que hay en el banco Boom Pila de papeles Buah Chaval Que me estás contando Gente Ya tenemos motivo Para volver al banco Pero buen motivo Además Que guapo Eso No me lo esperaba Es un giro dramático De los acontecimientos Pero me vale Sigo echando un vistazo Un poco a oscura Gente Como veis Necesitamos también Yo que sé Si encontrar una linterna O algo así Sería Sería demasiado fácil ¿No? El juego a lo mejor Buscaba algo hardcore Para sobrevivir Y lo estoy encontrando Desde luego Vale Inspeccionamos cajón Por aquí Nada Madera reciclada Para adentro Papá Estoy un poco a oscuras Lámpara de metal No la puedo recoger En plan Como para llevármela Tío Pero me molaría Solo pone que la puedo romper Qué pena Chicos Una lámpara Tío Aunque fuera de gasolina Por ejemplo Ahora tenemos un acelerante Que lo acabamos de conseguir Igual lo podríamos usar Para algo de eso Vale Seguimos chicos Mientras el lobo No nos pille Todo irá bien Papá En los coches Debería de haber También cosidas Lo que pasa Es que necesitamos Una palanca Para forzar Los maleteros En el caso Vale Vamos a ver Qué hay por aquí Chicos A ver si podemos Encontrar La más mínima Mierda Gente En la guantera No hay nada La radio No funciona Pues mierda Para mí Chicos Y el lobete No sé qué pasa Creo que se está dando Una vuelta Yo no voy a decir nada Sabes Que se dé las vueltas Que quiera Pero me está Pareciendo Bastante curioso Que de repente Haya desaparecido Pero vamos Que no voy a hacer Preguntas Vale Vamos a mirar También en esta Camioneta O lo que sea Me la voy a jugar Chicos De aquí podría salir También una llave De esas del banco O alguna historia así O unas cerillas Tío Necesitamos las cerillas Más de lo que Estaba pensando yo Gente Es muy probable Que como no encontremos cerillas Voy a tener que meter De noche A casa de madre gris A oscuras Gente Y llegar a la cama Eso va a ser Va a ser Muy turbio Y aparte Es que no tengo Ni idea Chicos Inspeccionar Contenedor de metal Cuidado No tengo ni idea De si podríamos Incluso Hacer un fuego normal Para cocinar Bueno Aunque ahora tenemos comida Chicos De lo que vamos pillando Tengo una gorra Gente Muy probable Que nos la podamos poner Cecina de ternera pasada Me vale Comida Siempre aceptable Chicos Vale La puerta de la casa Voy a mirar un poco así Por encima Aunque no vea Un cabarro Porque a ver Comida tenemos Chicos Comida Estamos almacenando Bastante en realidad Vale Voy a mirar Si me puedo poner El gorrete Ya lo tenemos puesto Chicos Como veis Se pone automáticamente Y os recuerdo Gente Que el tema de la ropa Es muy importante En este juego Para lo del frío Y de momento Parece que va bastante bien Llevamos unas manoplas Que nos encontramos Y creo que luego Podremos conseguir algo más A lo mejor Y también tengo ahora Una cazuela Que aquí supongo Que también podré cocinar Mejor que como lo estábamos Haciendo anteriormente Que era cocinar En plan Cocinamos carne Encima de un trozo De la hoguera Digo yo Digo yo que si tenemos Una cazuela Igual podemos cocinar Algo más tocho Hacernos un asadito Ahí Todo guapo ¿Sabes? Cosas de ayer y hoy Ya sabes Eh Tenemos una camiseta aquí Camiseta de algodón Pum Para adentro No veo nada Chicos O sea No penséis que Yo veo más que vosotros Porque no veo nada Pero si queremos sobrevivir En lo que hay ¿Sabes? O sea Voy a mirar Aunque sea a oscuras Inspeccionar cajón Dame cerillas Por favor Un cohete Una baliza de emergencia Que dispara Que se dispara Con una Pistola de bengalas No tenemos pistola de bengalas De momento O calcetines deportivos usados Espero que huelan a pies Eh Por lo menos Y también hay más camas Como veis chicos Hay más camitas por aquí Hay que gestionar bien Lo del tema De las horas Y intentar esquivar Todo lo que se pueda A la noche gente Vale Más o menos Nos hemos inspeccionado En medida de lo que podemos Chicos Nos vamos apañando Vale Nos queda por aquí Cocina Así que vamos a echarle Un ojo Por supuesto Buah Estoy más tenso Gente Carta manchada De lágrimas Una carta escrita a mano Por las manchas De la tinta La persona que lo escribió Estaba llorando Probable que la gente Que huyó de aquí Pues Se fue un poco A disgusto ¿No? Uy Igual dejó a alguien atrás Estoy un poco tenso Con la supervivencia Chicos Pero ya Noto que vamos pillando El flow Papá Sobre todo si vamos pillando La tarde sardinas gratis Eso Buah Es la vida Y si hubiera cerillas Ya en serio Yo me voy de la vida Chicos Sería maravilloso Pero confiad en papá Que como veis Hoy está completamente Centrado en la supervivencia El otro día Hubo también charla Con madre gris Cerillas Gente Pum Como un crack ¿Cuántas tenemos? Importante conseguir 50 millones de cerillas Tengo 20 cerillas Pues de momento No la vamos a usar Gente De momento Vale Tenemos un retal por aquí Más o menos Inspeccionando oscuras Nos apañamos un poco O sea que de momento Me vale Prefiero dejarlo un poco Para si necesitáramos De verdad En algún sitio Ya sabéis Porque Por ejemplo Creo que fuegos Dentro de las casas Nunca en ningún caso Puedo hacer O sea que tendremos Que salir fuera Tenemos un retal Tengo una antorcha Medias Pero esta antorcha La voy a tirar Gente yo creo A la que salgamos La tiro chicos Porque queda muy poco De ella Y prefiero gastar Una cerilla En hacer una hoguera Que en encender Una antorcha Pues ya sabéis Que con la hoguera Puedo pillar Eh Como Como me deshago De esta vaina Del futuro Poniéndome la piedra ¿No? Por ejemplo Pongo la piedra A la mano chicos Oh Ah vale Si le doy al H Lo puedo guardar Perfecto Vale es que no quiero Encender la antorcha En plan Sin querer ¿Sabes? Porque dando un clic Se enciende Y eso es una historia Vale seguimos chicos Uh Eh Llave de la casa Del director del banco Uh Esta puede ser Una casa golosa Del pueblo Interesante Y de momento Estamos bien eh De todo chicos Mirar todos los indicadores Estamos bien Estamos descansados Comidos Bebidos Más o menos Aquí hay una casa quemada Que es lo que nos comentó Madre Gris Que en Milton Se estaban quemando Algunas casas Yo creo que voy a seguir Echando un vistazo Pero bueno Que lo importante Es que vamos de camino A la zona de la gasolinera Que es la misión Principal de la historia Más o menos Y que el lobo No nos ha pillado Esa es una Jodida buena noticia Vale Creo que esta no la hemos visto Así que Para adentro papá Necesito más cerillas eh Chicos No quiero alarmaros Pero las cerillas Son vida Son amor Más papeles Cualquier cosa para fuego Nos vale Madera La lámpara de metal y tal No me sirve Pero por aquí tenemos Otra cocina entera Más o menos El patrón de las casas Es parecido Eso está bien Chicos Para que sepamos Un poco Como ubicarnos Tenemos otra cazuela Pero fijaos Que ahora mismo Chicos Miradle en la mochila Gente Justo debajo de mi cara Que tenemos un peso Para llevar cosas Y tenemos 30 kilos Y esto pesa un kilo más Y ya tenemos una cazuela Así que no me lo voy a llevar Luego si no Iremos tirando objetos Que me parezcan más inútiles En el caso De que llevemos el peso máximo Pero de momento Voy a hacer Todo el acaparador Que pueda O sea Voy a Hemos abierto El microondas Que bien Voy a hacer todo el acaparador Que pueda Y voy a pillar Todo lo que pueda Gente Porque lo necesitamos Estamos bien Lata de sardinas Dame más Dame más cerillas Lata de café Un poco a ciegas Chicos Me puedo hacer un café Comida de perro golpeada Me da igual Bueno Lo que no sé tampoco Que podría pasarnos Chicos Más cerillas Gente 12 cerillas Gente Como Dios Lo que no sé muy bien Tampoco chicos No lo tengo muy claro Es Que pasa si comemos Comida de mierda Chicos Un botiquín Que pena que esté Vacío Gente Vale En el baño No parece haber Nada Aunque claro A ver Me estoy tirando el rollo Chicos Porque no veo un cagarro Pues es probable Que a lo mejor En la casa de antes También hubiera Una zona de baño Muy probable Gente Porque parece la misma casa Chicos Os lo digo A ver Cambian los muebles Y tal Pero parece muy parecida Chocolatina Libro Otro libro Madre mía La cantidad de libros Que vamos a leer En esta aventura Y aquí hay una mesa Que puedo romper Aunque de momento Creo que no me hace falta Es que nos Si viéramos un poco más Nos daría de más Pero De momento Vamos bien Chicos Creo que Yo tiraría Directamente Para la gasolinera Ahora mismo Para ver Que podemos conseguir Pero De momento Vamos bien Quiero estar tranquilo Pero a la vez Quiero estar Medio tenso Para que no se nos vaya La aventura En alguna tontería Tenemos la antorcha Medio usar Pero esto lo vamos a soltar Lo bueno es que hemos conseguido Lacha Me parece muy importante Haber conseguido Más cerillas También me parece interesante Tenemos latas de sardinas Con lo cual Podemos comer mucho tiempo Ahora El único problema O el problema fundamental Gente Sería Intentar conseguir Algo para defendernos Bien de los lobos Eso me fliparía Encontrar La mesa esa Que os digo De trabajo A lo mejor Hay un taller O algo así Dentro del pueblo Y podemos conseguirlo No lo sé De momento Gente Pero Creo que De momento Gente Voy a ir guardando La partida Tenemos mucha mierda Chicos Probable que tiremos Cosas al final Pero de momento Estamos Así que voy a ir guardando La partida Porque hoy ha salido Completamente redondo Gente Que sigan Ahí las apuestas Chicos De cuando vamos A palmar De nuevo Porque Ya sabéis Lo que ha ocurrido Y tal Espero que os haya molado Este nuevo episodio Chicos Porque creo que ha ido Muy bien Gente Y espero que siga así Ahora con el mapa Ahora sabiendo que podemos dormir Ahí en las casas Más o menos Tal Va a funcionar Sé que lograremos salvar A nuestra compañera La que vino en el accidente De avión Con nosotros Porque confiáis Siempre en mí Dejaros un rico like Chicos Suscribiros al canal Y activar la campanita Y nos vemos pronto En nuevos episodios Un saludo Y hasta la próxima Chao Si tú quieres Me puedes hacer Un gran favor Un like Y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in Life Y esto es Gone in Life